por no me gusta saberlo no veo ningún sentido en saber cuántas personas están viendo en directo o sea, ¿para qué me sirve saberlo? dime, ¿para qué me sirve? hola Gersas, ¿cómo estás? hola Juanjo, hermoso, muy buenas doble la panza, pues ¿has comido? ah sí, acabas de comerme, dijiste es verdad vale, ayer me pasó eso, se me fue el internet y no sé dónde me quedé no me acuerdo vamos a chequear el mapa vale, aquí hay algo ahora voy a volver un poco para hacer un poco de no, mira, aquí hay secretos un muñequito ¿está bien el sonido? o está muy alto ¿me avisa? tiene que hacer todo de nuevo que va, que va lo escucho bien vale, perfecto un poco alto a ver, la idea del Duma es que esté un poco alto pero pero si está muy alto lo de bajo ¿qué PC tienes? exclamación para ajo PC para tener fama eso no sirve para nada que aproveche que aproveche, guapa ¿qué estás copiando? todo bien, Juanjo ¿y tú cómo estás? está un poco alto ¿le bajo un poco? vale, le bajo un toque le bajo un toque vale, esto fue lo de ayer creo que a esta parte llegué y aquí fue donde se me fue el internet ¿está mejor el audio ahora? cualquier cosa me dicen, ¿vale? ah, vale, sí, eso es lo de ahí voy a morir vale, ya morí empezamos bien hay que buscar el tótem ese tiene que haber un tótem que los está potenciando a los enemigos pero ni idea vale, he muerto ¿a qué hora es en mañana stream? ¿de dónde eres, Fede? y te digo la hora el toque de 100 le bajo a 40 de 100 le bajo a 50 porque es que yo uso otra herramienta para manejar mi volumen estoy bien no he hecho tareas pero estoy jugando al solitario madre mía vale, perfecto Martina de Argentina vale, pues mis streams en Argentina serían a las 11 de la mañana 11 y media de la mañana hago un directo hasta las 12 y media ¿vale? de 11 y media a 12 y media estoy perdón de 11 y media a 1 perdón ¿vale? de 11 y media de la mañana a 1 de la tarde en hora argentina y después estoy en la noche o bueno en la tarde sería de 6 de la tarde a más o menos bueno digamos a las 7 de la tarde mejor 7 de la tarde a pues 8, 9, 10, 11 a 11 y media o así más o menos oh, wey besos guapo justo a la hora que me despierto a 11 también me despierto a las 10 ah, pues por aquí estaré igual ahí tiene mis horarios en ese enlace están mis horarios entre las 6 y 7 hasta las 10 o 11 claro que depende del día si tengo clases si tengo clases me quedo más tiempo pero si si no tengo clases pues pero si tengo clases me voy antes pues bienvenido eres Fede vale a ver esto va a estar muy complicado creo ¿cómo disparan esos bichos? ok mire más no tengo municiones tampoco son esas lucecitas que han spawneado ¿qué es esto? what? ah, vale esto lo que hay que romper ¿no? ah, se rompe con un puño vale minús vivos demonio puede ser ofensivo en serio o sea que aquí convivían convivían humanos con con demonios y no usaban la palabra demonio porque podía ser ofensiva curioso chau fede besotes tienes clases de balas 8 si tengo clase me quedo todo el día si no tengo clases si tengo clases me quedo más tiempo perdona Martina me recuerda de Halo hombre es que Halo tiene muchos toques inspirado del Doom del Doom original me refiero y entre clases hoy entraste datazo es curioso ¿no? vale por aquí hay más portales de estos armadura había uno en el que se veía ese mira esto esto ay toro diablos me he quitado toda la armadura pero virtuales ah vale se le ve a la nada si eso me pasa por no estar atento porque se ve esas marcas en el suelo son son propias de ¿qué es esto? mira aquí hay algo muy importante esto es súper importante esto es para subir un nivel de eso pero ¿y cómo se llega allí? mira por aquí ahí está ¿y cómo entro ahí? tiene que haber un camino antes antes también vi una mira esto también ¿cómo entras allí? ¿por dónde? ¿se entrará más adelante? en mi ciudad van a volver a abrir clases presenciales bueno aquí fíjate que tenemos un profesor que está contagiado de coronavirus y tengo clases presenciales y el profesor es positivo esto se ha abierto no sé cómo pero se ha abierto no lo sé Bill Juanjo lo conoce yo no hay que hacerlo muy rápido tengo 10 segundos para matar nada bien broma hago yo esto en 10 segundos voy a dejar que falle deje que falle a propósito para volver a repetirlo pero esta vez tengo más munición vale a ver ¿qué? ¿qué? me metí en un portal de esos por accidente nah que lamentable no el profe no va el profe no está yendo a clases obviamente sería horrible que el profe fuera ¿te imaginas? yo voy para 13 en mi clase y siguen presenciales pero ya ya imagino que la mayoría de los de Pogcham son ingleses en mi ciudad en mi ciudad hay paro total porque hay muchos infectados y esto es por 20 días hombre aquí podemos salir pero salir tipo de espérate espérate vale estas municiones para hacer eso es que no tengo balas salir solamente a hacer cosas esenciales me acuerdo del escenario de gear 2 estamos como dentro de un bicho ¿no? a ver creo que uno se acerque para agarrar municiones vale voy a esperar a que se vayan ok ok lo volvemos a intentar que va tío si esto no se ni como estoy vivo todavía están reventando es muy difícil hacerlo tan rápido aquí ya pasó los fiendes pero para variar no piensan y solo se dejan presionar ¿qué significa eso Hilbert? ¿había paso? ¿cómo que había paso? acá salimos de clases pase una o dos semanas y ya las tiendas se ponen a vender uniforme escolar en pleno enero es que eso de los uniformes es un timo cuando vivía en Venezuela los uniformes eran super carísimos yo en Venezuela iba en uniforme aquí en España no se va en uniforme en las escuelas pero era carísimo y y bueno la única ventaja de llevar uniforme es que no tienes que pensar en que te vas a poner todos tienen que ir iguales un paro ah vale está complicado porque no tengo munición si tuviera munición no estaría tan complicado hombre la verdad la verdad es que así podría hacerlo ahí podría haberlo hecho podría intentar con la ballesta seguro que la ballesta los revienta a todos pues no ha reventado pero bueno ahí está sí que los ha reventado la ballesta está bastante chetadita sí que los reventé vale ahora la duda es cómo se llega allí cómo se llega allí tiene que haber una forma hey Lurra cómo estás hermoso chequear su instagram para ver su belleza viste la foto que subí deja los dibujos y se pone a pegar tiros por el inframundo cómo está Lurra hermoso prefieres ir a clase con calor o frío uff esa es buena prefiero ir con frío la verdad acá nos dijeron que si hacían clases presenciales solo irían los profes que no estuviesen tanto riesgo de contagio la mayoría que me dan son de 45 para arriba yo también iba en uniforme y como no fueras así no te van a entrar claro claro es que con los zapatos negros también y siempre con uniforme y tampoco no te podía faltar ni siquiera el cinturón porque el uniforme mío llevaba cinturón y no te podía ni siquiera faltar el cinturón las chicas no las chicas iban en falda si claro la camisa adentro me gustó uniforme en último año porque teníamos chaqueta personalizada con nuestros respectivos apellidos no eso es muy eso ya es demasiado eso ya es demasiado ¿alguien sabe cómo entrar ahí? tiene que haber una forma de entrar ahí quiero agarrar eso eso es súper útil es que uno va sale de la escuela harto de todos los pesados para colmo te ponen uniforme diciendo mira en dos veces entras de nuevo bueno Martina es su trabajo tiene que ganarse la vida después de no tener que ir a clases os respondo que ni frío ni calor prefiero no tener que ir hola Hunter ¿cómo estás hermoso? y eso ¿me vas a clases de música Hunter? ¿alguien sabe cómo entrar ahí o no? nadie lo sabe me tengo que dejar eso qué lástima porque eso eso es eso es importante o sea con eso me cheto un poquito me lleno bien la vida ni idea vale no pasa nada no pasa nada me voy me voy me voy me fui voy a intentar acceder por otra zona a ver si se puede acceder por aquí ah claro es por aquí ya está así de fácil besos Fredo muchas gracias por hacerte por aquí muchos besotes fue increíble jugar DVD a 350 de ping y eso ¿con quién estás jugando? lamentable no está bien vale y aquí me puedo desbloquear un poder de estos esto me gusta pero igualmente ya tengo 3 así que no puedo equipar más de 3 equipar esto bueno bueno voy a equipar voy a desbloquear mejor dicho si Martina igual era en mi en mi clase ayer jugando al Skyrim le pegué a un NPC y como que se puso autoguardado justo ahí pues hubiera guardado la partida en otro sitio destruye su torreta para neutralizar sus ataques a larga distancia pero ¿de quién? a esas arañas ay dios mío ay dios mío ay dios mío ya me lo están liando son demasiados mira esa locura que hay allí what ay no ¿a quién le disparé? pero what the fuck agarra eso estoy muerto estoy muertísimo me quemé las nalgas ¿cómo me recuperé toda la vida? no sé lo que hice ¿qué es esto? bueno después lo averiguaré después lo averiguaré supongo hay mis nalgas otra vez pero maldita sea la lava la demolición esa amiguito vale creo que ya se ha relajado esto digamos que mi profesora es un ser cercano a mí ella es hija de un amigo de mi padre es súper incómodo como un conocido te dé clases no sé ay no me parecería incómodo a eso es trampa se mete el bicho ahí y no puedo pegarle ay toro ouch esa parte salía cuando enseñaron gameplay de este juego lanza una granada y es sí es verdad es que casi no uso las granadas Tom voy a usarlas más eso de cámara lenta es automático sí cuando te queda uno de vida sale cámara lenta uso hack el chat en pantalla no sale de colores estás bien Cácer o sea le tengo que decir profesora le puedo decir profesora María profesora no sé cómo se llame he muerto lo peor de morir es que hay que volver a intentarlo claro así que me tendría que concentrar porque no tengo vidas está bien implementado el sistema de vidas en este juego o sea hay juegos en donde las vidas no sirven para nada aquí está bien fíjate que los juegos a día de hoy casi no usan sistema de vidas porque ya está obsoleto eso no se usa y aquí está bien implementado si tienes vidas extra pues es como una es como una recompensa por por no morir básicamente pero por qué corren de mí no corras bicho ves cuando te queda uno de vida salta eso es como para que sepas que ya está jodidísimo vale eso te recupera la vida al máximo yo no sabía eso agarra el coso no va solo tengo solo tengo balas de una cosa vale ahora no agarra eso para nada creo no me hacía falta ese fue el que mató antes esos misiles están muy chetados están muy chetados gracias por el follow leyenda 94 como estás bienvenido alguien tiene traductor de binario a lo mejor dice muy buenas ¿cómo están? pues estamos muy bien leyenda ¿y tú cómo estás? hola hola leyenda no les vuelvo ni jugando con el GES 203 sabes que tengo un problema con este juego y es que no uso algunas cosas que tendría que usar ok es que el juego te da tantas cosas tantas herramientas tantas armas y yo siempre estoy usando las mismas ¿quién me puso esas cosas? ese bicho me las puso ahí hay el ojito no el ojito no hijo de tu madre solo dice hola hola Arley ¿cómo estás hermoso? bienvenido he muerto he muerto bien pues me alegro que estés bien leyenda ahí dice fuck you dijo hola está bien pues muy buenas qué desastre un Pokémon Shiny mientras te escucho ¿en qué estás jugando? es verdad tengo puntos mira esa es otra esa es otra tengo puntos el juego me lo recuerda porque he muerto el juego tiene que recordar que tengo que chetearme más a ver ¿qué puedo desbloquear? esta me gusta me llevo esa vale ¿qué más? tengo 3 puntos cambio de armas y modificaciones acelerado eso me gusta también voy a ponerme eso venga el esmeralda en 3DS pero en 3DS la versión de Game Boy supongo ¿no? hijo NP ok fíjate que ayer en un canal me habían extrañado por ausentarme estos días hombre eso siempre pasa si es habitual en ese canal siempre pasa eso yo siempre que hay alguien que no veo por aquí por unos días yo digo ¿qué será esta persona? que ya no se pasa si viene todos los días y ahora no viene ¿qué será? será bien ¿sabes? vale tengo mejoras de estas vamos a meternos mejoras cargador de 5 puedes lanzar 5 bajas adhesivas antes de tener que recargar la modificación ah pero eso no puedo ponerlo estas las tengo todas voy a poner esto la versión de Game Boy hola Arkin ¿cómo estás hermoso? muy buenas pero Bill pero Bill murió Gilbert tú al menos tenías internet ya eso sí o sea Bill desapareció y además por mucho tiempo cuando me morí vale bueno le he chitado más cosas no se puede quejar juego pero muérete ya amigo ¿por qué aguantas tanto? oh cuánta vida tienes madre mía voy a agarrar eso voy a agarrar eso vale vale es que se me acaba muy rápido la munición ya no tengo munición ya no tengo munición no te caigas munición que te necesito vale esa bola del centro vamos a dejarla pero cuando haga falta no me lo creo la dificultad de ultravalencia es muy difícil o imposible es difícil solamente es solamente difícil ¿se habrá guardado todas las cosas que hice? ¿antes? sí vale uy ¿qué pasó con la ley? hay ¡Suscríbete al canal! 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 voy a aprovechar de girar en la munición el lance llamas está bueno, sí, sí, sí es que haré más uso del lance llamas, sí menuda fiesta se podría decir digi, pues por fin, por fin por fin ya puedo descansar y leerlos tranquilamente si me querían decir algo antes y me lo perdí por favor me lo pueden repetir, sin problema sin problema a ver, hazte un asadito con los zombies esos está bueno el lance llamas, cuando hay muchos cuando hay muchos juntitos, usas el lance llamas y te llenas la ¿y esto? te llenas la armadura enterita mira, la llave está ahí arriba y hay un secreto vamos a explorar por los secretos le dije el secreto del universo pero ya no podré repetirlo ah, después veré el directo otra vez por suerte sí que ha grabado llevando a quedarse grabado se ha grabado el sonido sí pensé que tenía puesto luego el copy secretos secretales secretosos vale eso no lo voy a agarrar porque no sirve de nada y ese puente de ahí ese será un secreto tiene pinta de que sí pero una llave me piden llave azul y por aquí parece que hay otra puerta vale, imagino que iremos por aquí y entraremos para allá me estoy adelantando a los acontecimientos no sé por qué eso me recuerda mucho a Starcraft la ambientación eso parece gracias por el follow hate king bienvenido ¿cómo estás? qué coincidencia que justamente si te acaba de poner en el chat hate king claro, el comando hate ¿cómo estás? hate king ¿de dónde nos visitas? bienvenido cuando matas y sale la animación ¿te pueden seguir pegando? no no te pueden seguir pegando eres inmune en ese tiempo Martinita nada que le dije a Arley que si seguía en Pokémon y me dijo que sí y le dije que si hacía incursiones ah, pero eso es Pokémon GO te dejó plantada aquí jugando a Eternal en España yo a España yo también ¿de qué parte de España? yo vivo en Malaga mira, en este momento hay tres kings en el chat hate king the king gamer y air king ojito, ¿eh? hey, Prusin ¿cómo estás? hermoso venidor qué bonito está lleno de reyes sí, señor yo en los reyes ustedes me refiero ustedes hermosotes ah para esto son las llaves de allá entonces con la llave azul se abrirá otra puerta ¿no? mira, ¿y eso? ahí está la llave morada se ve allí pero no es accesible hicieron nuestro king ya tenemos a los tres reyes es verdad los tres reyes magos todo bien ¿qué tal el juego? yo apenas estoy empezando yo necesito un empujoncito y aquí en la UAC nos gusta empujar fuerte no, gracias vamos a agarrar la vida pues está muy bueno Alex voy a estar el primero o sea, el primero me refiero no al clásico sino al al DOOM 2016 a la anterior a este todo depende si te gustan los disparos y eliminar bichos pues el DOOM es para ti no hay nada mejor en cuanto a disparos y eliminar bichos que el DOOM hey, que se hace Invy como en el clásico el amigo hola Caetano ¿cómo estás? muy buenas bienvenidísimo al menos los de cumple no, aire ¿cómo estás Caetano? mira aquí voy a usar el lance de armas que me viene bien armadura vale mientras estés al máximo de salud todos los objetos recogibles de salud te contribuyen al puñetazo sangriento eso es muy meh mientras estés al máximo de armadura a todos los objetos es que nunca estoy al máximo de nada voy a ponerme esto voy a ponerme la munición que siempre me está escaseando o más armadura también es útil voy a ponerme la munición oye Arley ¿qué te pareció el Resident Evil 8? tú que eres buen fan de la saga como yo imagino que no te perdiste el evento ahí había algo oculto y por aquí también sé que hay un camino oculto y no intenté llegar allí bueno ya veré si después se puede ir pero literalmente es un corazón que guapo como se escucha el latido esa me encanta la del narrador gracias Naxxys por el host nunca va a salir de 4D3 ya han anunciado los desarrolladores de 4D de un juego que podría decirse que es de 4D3 básicamente o sea es de los creadores pero obviamente no es no lleva la misma Back 4 Blood correcto se llama así Back 4 Blood es lo mismo creadores pero no se llama Left 4 Dead porque ellos no tienen la marca y esto un nuevo bebé un nuevo bebé demonios potenciados la campmaker potencia periódicamente a un demonio que haya matado a otro jugador de la campaña que dices esto que es el Dark Souls los demonios potenciados son más fuertes y sueltan más recursos al morir más recursos pero que recursos lo que dice si que está potenciado aguanta lo que no está escrito a la de picnic por matar a mi otro amigo jugador pues si que suelto bastante cosas suelto munición muchísima y esa ropita que es que es esto oh esto es para poder caminar en el veneno vale pensé que era como el alma del que murió o algo así pero apareció como host sería porque venía solito a lo mejor un axis pero gracias por la red entonces guapo no es de valve el fordés de valve la marca si como estas tío lazo bienvenido guapo buenas noches juanjo que descanses guapo suerte mañana en clases que es que es eso no se que es eso lo he agarrado y no tengo ni idea ah eso es para rellenar el traje que se gasta vale que el traje se gasta pensé que era infinito gracias leer boom boom chakalaka como estas leer besotes hola y soder como esta guapisimo no cogerá la nueva arma imagino que después la puedo agarrar estaba cerrada no me dejan agarrarla ¿por qué se detuvo ahorita eso? debajo parece que hay un secreto yo estuve allí y no lo agarre vaya básicamente una vez que estás muerto ya no puedes tener miedo total no le dispares ¿cómo que no? a ver ¿cómo llego allí? una vez que se consume el alma el miedo llegó saltando no llego ni en broma vale no me gusta esa cosa que violento hombre esto es el doom ¿qué esperabas? no lloré martinita vi un tutorial de alertas nunca antes había visto un tutorial aparte de bomberman tengo muchos nazis una vez que estás muerto no tienes nada ya hola río ¿cómo estás guapo? nada tengo munición ahorita ahorita sí tengo bastante munición ¿dónde spawnean los bichos? no 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 ¿y ahora cómo me voy de aquí? ¿por aquí? vale 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 ok a ver vamos a primero agarrar esa cosa de ahí un muñequito apúrate que te vas a morir aquí hola leticia cómo estás bienvenida mil besos y el un cuando empieza a sonar el rock te va a ser lo rápido hidratación a ver que descanse el hurra hermoso mil besos es agua de la llave o embotellada de la llave es agua de la llave siempre siempre embotellada nunca embotelladas hay bien lo conseguí lo conseguí ok ok que procede que procede que procede vale y como llego allí ya tienes acceso a la cámara del corazón bueno espérate todavía no tengo acceso pero no tengo el corazón de ella tengo acceso a la llave del corazón pero no el de ella sino el de un demonio gigante o lo que sea no sé vecines lurra aquí sabe feo la de la llave aquí está muy buena la agua de la llave la verdad y me gusta los monstruos que aparecen son los hijos de la madre antivacunas no hay por aquí para rellenar lo del veneno tengo que pasar por ahí agarra 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 rápido agarra eso que te vas a morir voy a morir hola alex como estás hermoso bienvenido alex ahora sí casi me muero ahí está mi bebé nueva era una trampa pero bueno me han dado una nueva bebé esto gasta munición como si no hubiera un mañana qué sad ya ves pero tienes el mío no te creas pero porque siempre que me dices algo bonito después me dices algo feo para que sufras qué maldad eh qué malas que son justamente porque lo digo de broma ya no pasa nada no te preocupes yo sé que me amas igualmente yo sé que me amas oh mira qué bonito corazón este es el corazón de ella que no me quiere el generador se encuentra latente hay que activar manualmente dos terminales de control para restablecer la energía restablecer yo quiero reventarla pero no pero no mejor mejor me callo porque se va a poner turbio esto si es en 2017 no vivo en 2001 a ver qué es esto creo que el corazón va a salir de picnic hay que activar el segundo terminal de control para destruir el nido y me gusta mucho el sonido del latido me gusta mucho el sonido del latido del corazón está guapo ya es turbio ya cállese señorita vale tengo que matarlos no quería matarlos pero bueno hasta la vista a ver el mapa y ahí hay algo está cerrado ah hay un hay una palanca ahí es verdad hola piroman ¿cómo estás hermoso? gracias por el hosteo suena recicópata pero me rebaja muchísimo está bonito el sonido del corazón detonación de distancia espérate ¿la superarma de esa noche se puede mejorar? ah no se puede mejorar pues vaya no sé qué poner ah sí se puede aquí está torreta móvil escudo de energía mantén pulsado para activar un escudo de energía que absorbe el daño que recibes eso está bien me gusta eso se escucha se escucha ir a ver madre mía ¿qué es eso? me estoy quemando vale no sé si es por ahí voy a quedarme por aquí de momento ¿dónde me están disparando? vale creo que si es por ahí o sea no hay de otra tiene que ser por ahí o por aquí arriba la tiene que ser por ahí son un poquito trolls un poquito troll eso cómetela 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 dame vida porfa vale ya está tranquilidad y ahora parece que es por aquí pero ¿cómo subo hasta ahí? mira hay algo vale voy a pasar por ahí hasta allá supongo qué bonita se ve la ciudad totalmente destruida creo que eso suena turbio si lo leen sin contexto creo que incluso con contexto suena turbio hola y buenas noches hermoso ¿cómo estás? lo que yo quiero es montarme con un mecha de esos y arrasar con todo lo que va por mi camino me falta me falta así a la pared esa a ver la pared la pared la pared la pared la pared esto ya parece el mario pero en 3d estaría guapísimo no sé si tiene esto un diseñador de niveles y que sean puros niveles tipo plataformeros si hola antes hay perdón pues no le habré saludado creo hacer el código de este nivel del mario maker o se quitamos seguida el mario en gafas de la virtual sería muy op pero en primera persona no en primera persona si es ya aunque no tenga copy estos días me ha saltado copyright por la escena de la escena de yo corriendo sabes la verdad es que estas cosas no me hacen ninguna ilusión ya las tengo entonces no me hacen antes esa canción no va a copyright en tercera no tiene sentido hombre el mario el super mario odyssey se puede jugar en una especie de realidad virtual sabes hey pauli como estas preciosa bienvenida como estas como estas rato sin verte hay otro bicho chetado de esos otro bicho chetado de esos no muere pinky potenciado de picnic amiguito vale bueno ay viene este muy bien y ustedes todo bien pauli todo tranquilo por aquí reventando traseros demoníacos esa es la llave azul la llave azul yo veo que puedo avanzar por aquí por este charco de veneno una única opción pero no hay ningún sitio ah mira ahí puedo recuperarme el traje de veneno vale y ahora supongo que hay que ir por ahí porque no veo más vale bueno hace falta que lo muestren con una cinemática eh no hace falta no soy tan tonto ese era mi dibujo en el pinturillo poeta en la nieve antes de que 0 lo cancelar jajajaja jajaja aaaah vale eh yo puse artista en la nieve o algo así así que no estaba tan lejos perdóname cosina hay no aaaah Y hay algo. Tenía delay. Es que soy tontísimo porque veo a Steam abierto y digo, ¿por qué carajos tengo Steam abierto? Y le di clic derecho, cerrar. Y después di, ah, es verdad, estábamos jugando al Drawful. Y ya es muy tarde para cancelarlo. Es que siempre intento tener todas las aplicaciones que no estoy usando cerradas. Cada demonio destruido por la explosión. Esto es bueno, ¿eh? Voy a ponerle esto. Vale. Uy. Me imagino que por ahí se llega a la llave azul, ¿puede ser? Yeah. La llave azul. Hey, Javo. Gracias por esa raid. ¿Cómo están? Bienvenido, papísimo. ¿Cómo le fue ese Genshin Impact? Cuando me termine el Doom, me volveré a descargar el Genshin. Que ahora ya tengo el Doom escupando todo el disco duro. Ah, quiero salir de aquí. Ah, vale. Ahí, ahí. Ahí, ahí, pero el veneno. Agarra, 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 agarra. No, no, el veneno. Hijo de tu madre. Me volví para nada. Hey, Sadie, ¿cómo estás? Muy buenas. Es el Eternal, ¿sí? ¿Correcto? Es el Doom Eternal. Efectivamente. Muchas gracias por el foro. ¿De dónde eres, Sadie? ¿Vienes con Javo? O llegaste aquí por otro camino. Muchas gracias, señor Javo. Nunca sabía si se pronuncia Javo o Javo. Oh, mira, qué bonito. Un conejito. Vale, tengo mis dudas porque... Esto es opcional, ¿no? Lo importante es poner allí las llaves. Pero bueno, ya que es opcional voy a explorarlo. Oye, casi me caigo. Si vengo de Javo. Vale, vale. Pues bienvenido, Sadie. ¿Lo has jugado al Doom Eternal? ¿Antes? No es la primera vez que lo ves. A ver, es la primera vez que me lo estoy jugando. En lo anterior sí que lo jugué. O sea, el 2016. Pero esta es la primera vez que lo juego. Vale, aquí hay una parte que se puede escalar. O Javo o Javo o Javo. Sí, claro. Se pueden poner muchas formas de pronunciar su nombre. No sé cómo se pronunciará. Otro amigo de estos. Hasta luego. Escudo, armadura. ¡Ah, la llave! Eso sí me interesa. Vale, ahora que tengo la llave puedo ir a la puerta. Ah, y tengo que ver aquí abajo también. Que eso no lo vi. Mira, por aquí se entraba. Esa música es de que hay acción. Infinito. Munición infinita. ¿En serio? Había encontrado un chip de munición infinita. No esperaba eso. Menos mal que no agarré el coso ese. Voy a agarrarlo ahora. A ver. ¿Alguno más? ¿Eso era todo? No, ¿verdad? Tiene que venir más. ¿Ya estás? ¡Ah, ah, ah! Suelaba un poquito más, eh. Vale, pues voy a la puerta esa. Jugué la anterior del 64 y solo me falta comprar el Eternal. Y espero sea pronto. Mira, ¿tienes juegas en PC o en Xbox? ¿Estás bien? ¿Por qué, Tomcito? ¿Tú estás bien, Tom? Si juegas en PC o en Xbox, tienes el juego en el Game Pass. Yo estoy jugando de ahí, del Game Pass, ¿sabes? El Game Pass me... Me cuesta un... Por lo de Habub. Si nos hizo una reina ahorita. Por eso está preguntando. Pero creo que no está. Estoy en PC. Me faltan unas piezas. Vale, pues... Aquí en España cuesta un euro el Game Pass. Tres meses de Game Pass por un euro. Y puedes jugar un montón de juegos, no solo a este. Entonces yo... Lo estoy jugando de ahí, básicamente. Esta copeta es lo máximo, ¿eh? Lástima que la munición es tan escasa de la escopeta. ¿Por qué es lo máximo? ¿Por qué es lo máximo? No tengo que poner los escudos. Ahí está. El lanzallamas no lo uso nunca. Debo usarlo más seguido. Siempre digo eso, pero siempre se me olvida la existencia. Madre mía, la cantidad de bichos que hay aquí. Esto no puede ser normal. No tengo munición de escopeta. Ahí está. Madre mía, ¿eh? Sí lo vi en su momento Pero como quise modificar mi PC y rearmarla Me debo esperar un poco más Sí, sí, perfecto, perfecto ¿Qué piezas tienes ahora en tu PC? Pero puedo pegar ya a Tom Insinúa que estoy loca Y no se molesta en revisar el chat Esa cara de concentración Hola Luna, ¿cómo estás preciosa? Bienvenida Cerrar la ventana que ya es tarde Y después se quejan los vecinos ¿Qué es eso? Se ha quedado bugeado, creo Sin contexto es como si Le estuviese invocando a un ser de la cuarta dimensión A ver, sin contexto todo es raro Por eso es muy importante el contexto Vamos a poner las llaves Y a por el corazón De la persona que ustedes saben Pero no les hace caso Da igual Me imagino que habrá que reventarlo O se reventará solo el corazón ese Ahí está, ahí está El generador opera a plena potencia Puedes usar la consola principal Para destruir el corazón Aplénse los ojos Aplénse los ojos en los que No les gusta ver estas cosas Yo les aviso cuando haya pasado todo Ahora tampoco fue para tanto Tampoco fue para tanto Tampoco fue para tanto Ah, tengo 90 minutos Ah no, perdón, segundos 90 minutos Corre Minutos Todos tenemos comida para mañana Esta es tu comida, cosita El corazón es para mí Esperate ¿Cómo se llega ahí arriba? Creo que voy a pasar de los enemigos Y voy a ir corriendo La instalación se autodescribirá en breve Guarden su trabajo Y diríjanse con calma A la salida más próxima Con calma Guarden su trabajo Dice Y me da un tentáculo A la de picnic El bicho Gigante Parecía un pulpo Por fuera ¿No? Ya ves Vale Volvemos a la nave Volvemos a la nave Se desconoce el paradero Del último sacerdote Y hasta que su guardián Y él No sean destruidos No cesará La consumción demoníaca De la tierra Necesitamos ayuda Para encontrar Al último sacerdote Del infierno Quizá El doctor Hayden Pueda hacerlo Recalibraré el portal Para que te lleve Al puesto de mando Del arc ¿Eso es una IA O es una persona? Busca tu habitación ¿Cuál es? La IA Vale, vale Está bajito esto ¿Eso de aquí va a estar El libro ese? Como en el colegio Si suena la alarma Tienes que comprobar Las ventas Ya Es el mismo Vale Ahora Solo tengo que ver Cómo carajoso llega allí Por aquí Pensé que eso era la puerta Mira qué bonito Aquí están todos los muñequitos Que vas agarrando Todos los funkos Mira qué cool El quake Unas guitarritas Un robot Un robot aspiradora Una patineta No pasan ¿Qué es esto? Choose file Me llevo Este Do my installation You have to Esto es para los cheats ¿No? No me interesa No me interesa ¿Esto es qué es? Tiene que ser para los cheats O cosas así Y este es el verdadero PC ¿No? A ver Me encantaría Que tuve una carpeta Tipo Dogpix O Catpix ¿Sabes? Una cosa así Ahí streameas Es para instalar El primer Doom Y jugarlo A ver Los tengo en Steam Ahora donde compro Uno de verdad Hay unas revistas Que me gustan La portada Vamos a ver Las cosillas Esa excavadora Me suena de algo Seguramente Estas revistas Son reales Seguramente Son reales O sea O bueno Fueron reales Mejor dicho Volví Hola Juan Bienvenido ¿Y esto? ¿Qué hacer esta roca? Porque hay una roca aquí Y un afilador Y un yoke Que también es ¿Y por qué me suena eso? ¿Estas son las armas Del anterior Doom? ¿O son las armas Que tengo actualmente? ¿Es para cambiar Las skins O algo así ¿No? La coneja de Doom Guy Es Daisy ¿Esto? No, no En esa PC Vieja De juntar los discos Deja jugarlos Y el primer Doom Dentro de Doom Eternal Sí, sí, sí Lo entiendo Pero Digo que yo también Oh, que bonita silla ¿Eh? Me hace falta una de estas ¿Y el PC? No lo había visto Sin cables No tiene cables ¿Cómo está encendido Esto? Si no hay cables Aquí Qué fake Qué fake Ahora vemos Cómo está Cervoso Bienvenido Vengo con la malicia Muy buena La malicia Bueno Vamos a usar Las herramientas Estas que tengo Para desbloquear Mejoras Esta es la Big fucking gun ¿No? 3 de 6 Usadas Pues entonces Me queda Bastante juego ¿No? No es tan cortito Como yo pensaba Aún me queda El juego Me quedará Apagada Como otros Tres directos Por lo menos Es largo El Doom Ah, está bien Está bien Parece que voy Como por la mitad Del juego Si ponía 3 de 6 En eso Bueno Vamos a seguir Eeeh Eeeh Bueno, cuando salga el El Nio Dejaré aparcado el Dome un rato El Dr. Hayden está al otro lado del complejo Esta zona industrial era el cuartel general de la resistencia Descansa, luna Qué temprano, ¿no? Descanses, besos Dorme lindo, dorme lindo ¿Y esto? No he dormido Nada Pues anda a dormir Qué pesada, ¿eh, señora? Vaya entradita Me voy a dormir, luna Esta zona ya no es segura Protocol de evacuación en curso Medbox desea que inviertas tus casos Muy buenas, Nahuel, ¿cómo estás? Yo soy Team Nahuel ¿Qué te parece? Hay otra parte Aparte del Del Doom ¿A qué te refieres? ¿Ese ha bugado un bicho? Gracias, kawashin Por el foro Bienvenido Esta Está bordo y kawashin Morí pero no perdí Pepita En el juego En el juego de Fortnite Team Donkey Kong o Team King Carrol Bueno, King Carrol tiene muy buena música Voy a hacerlo por eso Para mi gana King Carrol La verdad Uy, no Eso los odio Vamos a usar la ballesta No cargó La ballesta Me encanta la ballesta Está chetadísima Es bestial Le abrice el tórax Es bestial La ballesta Mira este funko En el DVD Ah No te mames Yo que sé ¿Todo el día que me estás hablando? Solo tengo una bala Más que suficiente La motosierra se rellena sola No sabía yo eso Ha muerto, ¿no? No sé que sería vivo Ahí, ¿saben qué pasa? Que escucho todo al revés Tengo la carta Los cascos al revés Y escucho los tiros por aquí Por eso vine para acá Por eso vine para acá Vine para acá y digo Pero si aquí no puede haber nada Acabo de venir de aquí Me ha dejado 8 de vida Escuchar todo al revés Escuchar todo al revés Es muy, muy extraño No me ubico Que siento que están ahora Atrás de mí Hola Hola No Ya morí No, no morí No morí No morí No morí No morí Vale, me he salvado Deje que me di cuenta Que empezó la partida Por el grito Ya podré ver Si empieza la partida Vale, Tom Visto que has vuelto al DVD El otro día creo que te vi Jugando a Paladins Ayer en la noche Besos, Adi Muchas gracias por pasarte Uy, uy, uy No, ¿qué es eso? Besos, Adi Muchas, muchas gracias Por haberte pasado por aquí Suerte con el trabajote Que vaya muy bien esa junta What's, ¿qué era eso? Eso es una consola de comandos ¿Ves? Es una consola de comandos Pero no sé para qué sirve No tengo ni idea para qué sirve ¿Es del Doom? Sí, claro, claro Es del juego Aquí sería buenísimo Usar la ballesta cargada Bueno, sí Pero no valió la pena La verdad No valió la pena Los hacks Siempre los juego de noche ¿Por el internet o Porque te apetece? Tenía harto delay Ahora toma sombrita Adelante No, esa consola De hecho, lo que muestra Son puros errores Si te das cuenta Mira Combat Evil Not Aiming Added Not Found In Son puros errores Todo lo que eso está mostrando Son warnings No sé por qué Así me hacen carrito En la noche están los pros Ah Toma sombra ¿Empezaste las clases ya o qué? O qué pasó Oye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó aquí? No sé quién es esa. Pero dale. Vale. Bueno, me pasé un poquito contra ese bicho, la verdad. Me pasé un poquito. No tengo munición. Me pasé un poquito contra ese bicho. ¿Y tú? Pero te pide después que los publiques. No, porque si tú generas el clip directamente se publica solo. Solo que sin título ni nada, ¿sabes? Bueno, no sé si ahora lo han cambiado. Hola Kim, bienvenido a la minigun. ¿Te acuerdas que antes había un arma allí que me dijiste, no vas a agarrar esa arma? Bueno, pues esa es, esta es, esta es, esta es, esa bebecita. A ver. ¿A dónde vamos? Vamos, porque parece que hay muchos sitios. El monstruo cuando se tragó la granada está potente. Sí, sí, sí. A ver, el mapa tampoco es la gran cosa, pero está bien, está bien. Tengo mucha risa a mí. La entrada al puesto del Dr. Hayden está cerrada. Dos toletas periféricas identificadas. Calculando trayectoria de disparo. Confirmada. Puedes usarlas para despejar un camino. Te las marcaré. Quedan todo, todo tranquilo, Gilberto. Todo tranquilo. No se preocupe. ¿Qué es esto? El CiberMarcus es una variante blindada especializada en combate a largo alcance y control de zonas. Tengo que pegarle un golpe. Tiene que ser un puñetazo sangriento. Pues vaya. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya se lo quité. Vale, perfecto. Tampoco es tan rudo, eh. Pensé que iba a ser más rudo. Pensé que iba a ser un poquito más rudo. Vendría bien ahora un enemigo cualquiera para usar la motosierra. Mira, por ahí escuché uno. Más, más gasolina. Hola, gato, pero ¿cómo estás, hermoso? Bienvenido. Vale, Tomás sombra, qué bonito. Algo me dice que me está trolleando. ¿Es en serio la rompiste o es mentiria? ¿Cómo es que ocho mil golpes no matan a un bicho de esos? El cuerpo a cuerpo en estos juegos está hecho para hacer las muertes finales y no tiene sentido. Ah, ¿eso hiciste? ¿En eso lo usaste? ¿Mini juego? ¿Quieres tomar sombra? Hola, runa, ¿cómo estás, preciosa? Bienvenida. Sí, claro, sí, Juan Faría, 60 frames seguidos. Hola, Dylan, ¿cómo estás, hermoso? ¿Qué tal todo, Dylan? Vale, Gato Pro, gracias por pasarte un ratito, aunque sea. A mí solo me falta cerita. El resto las tengo todas listas y cargadas. Hola, Red Team Peas. Muy buena, Red Team Peas, ¿cómo estás? Hola, Griszy, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Voy a poner a encuesta del minijuego que quieren. Y ese voy a elegir. No tienes que elegir tú el que tú quieras. Tienes que elegir el que tú quieras, Toma Sombra. ¿Cuál te gusta más? Pues elija ese. Sí, perdón. Ven a ir a la Red Team Peas, hermosote. ¿Qué va a llamar, Tienita? Me encontré la perrita cuando era un bebé. Qué buena foto, ¿o qué? Oh, qué bonito. No te recomiendo hacer ese tipo de comentarios, Griszy. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. Vale. Ahora está re vieja. ¿Cuánto tiempo tiene, Martinita? Tu perrita. Tengo la llave, así que puedo entrar ahí. Tengo la llave, así que puedo entrar ahí. No, hombre. Tampoco tanto. No pasa nada. Qué sé yo, tiene años. Desde que tú tienes memoria. ¿La tienes a la perrita? Eso no es lo que quiero. No, pero esos tipos de comentarios son... Son spam. Básicamente. ¡Ey, toro! ¿Pero qué dices? Pero si ese bicho ni siquiera me lo he encontrado todavía en el juego normal. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto? ¡Dame vida! ¡Dame vida! Esto es una locura, ¿eh? Esos bichos... Eso está muy chetado. ¿Qué dices? Sí. ¿Deое? ¿De qué dices? Sí. Madre mía, eh, si que aguanta ha venido otro, parece diferente vale, vale, vale no está me caí creo que justamente desapareció, míralo justo como estaba cargando el disparo se desapareció el cabrón creo que no es buena idea acercarse tanto no no creo que ya estaría, ¿no? o hay más joder, hay más necesito dos municiones moto sierra esto es una locura, eh no, 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 no ya por fin Madre mía, que intensito Chao, toma sombra Besotes A ver, a ver Se pinchó Dale con todo cero Ahí está, ahí está Sí, lo sé, Rest in Peace De tener sus 8 o 7 años Tiene sus añitos, sí Me encanta morir y ver que le saco el triple de puntajes a mis compañeros ¿Qué pasó, Créxter? Hola, Valentina, ¿cómo estás, preciosa? Bienvenida No te preocupes, Grissy, no pasa nada, no pasa nada Qué buena esa parte Esas partes son así Tenemos otra llave para el arma esa del centro Esas partes hay que concentrarse porque es imposible no concentrarse allí Con la cantidad de bichos que hay Encima de ese demonio gigante Ni siquiera ha aparecido todavía en la historia Ese bicho Me lo han puesto porque sí ¿Cómo estás, Valentina Bella? Fíjate en el mensaje de arriba que digo ¿Qué minijuego quiero? Hombre, lo han anotado señores mods ¿Cuál es tu minijuego? ¿El de persona? Eso no es un minijuego Ah, no, aquí dice Solo porque no te lo piden porque lo juegan en otros canales O te lo piden porque está de moda Elijo el Bomberman Power Online Vale, con que no le digas que quieres ser Bomberman Yo lo pongo en la lista Lo de que está de moda en otros canales No lo sé, que yo sepa, ¿no? Además que yo sepa también te digo Que si está de moda pues es gracias a mí Porque... Pero gracias a mí y gracias a Crackster ¿Qué hemos sido los que? Los que... Empezaron jugando ese juego El Bomberman Voy a copiar entonces Pues adelante Elegí por qué no lo juegas Porque está de moda Ah, que no lo juego porque está de moda Pero no es sarcasmo, ¿no? Que es un juegazo Está bien hecho, está muy bien hecho Voy a bajar en la laptop Mira, él fue el que me dijo que... Que lo jugara Y después dejó de jugar conmigo No será cabezón Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo llego allí? No se preocupe, Grissi No pasa nada Chivata ¿Será por aquí? ¿Será por aquí, no? Ando a jugar de nuevo, Sue Si pones exclamación minijuego Puedes ver cuando toca Señorita Valentina Vale, por ahí no era Cada día toca un minijuego diferente Valentina, pero Y los minijuegos se invocan Gracias a los cofres Si no se consiguen cofres Y no se consiguen cartas de minijuego Pues F por los minijuegos Qué buen mapa del juego Hola, Wiberro ¿Cómo estás, hermoso? Bienvenido Buen mapa sí, pero estoy perdido No sé cómo llegar allí Mira, tengo que llegar aquí A este sitio Que no tiene Absolutamente ninguna entrada Se supone que he estado aquí arriba Y tiene pinta que es por aquí arriba Pero no sé cómo llegué ahí Ya tengo que llegar allá arriba Que tiene pinta Pero no sé por dónde Eh, ni idea Ni idea Como en tres días toca o zoom Sí, cada día es un minijuego diferente ¿Guerraron los dibujos? No, lo sé Creo que no No va a querer el cero Tomás Como fue gracias a El de Sonic carro No, ese no Ese no se puede Por ahí entra Tal vez tengas que lanzarte No lo sé Está flotando Ahora alguna estructura destructible Ni idea A ver, eso me devuelve por aquí Ah, es por aquí Es por ahí Ya está Ojito con este bicho No 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 sé, güey berro No sé por qué, en todos los canales no está disponible Pero a mí no me han dado esa función del chat Pensé que tenía una termita en el dedo ¿No haya dos dibujos? No, no, no No hay ninguno seguido, iré ¿Una termita, Hilbert? ¿Cómo se llama ese juego que juegan de dibujos que no es Drawful? ¿Lo jugamos hoy? El Sketchful, Drawful solo están estos dos Si tu dedo fuera de madera, la termita te lo comería Uy, Hitler, ten cuidado Una paliza al bicho ¿Por qué no quieres el Sonic si hay servidores ya hechos? Porque es un coñazo, Crackster ¿Sabes que ya no uso Twitch? Bueno, no pasa nada Pero usaste el comando, tú sabrás Perdón, la carta Ay, 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 no sé ni cómo llegué ¿Para qué está eso? Ah, se pasaba así Había que llegar usando esto Bueno, pues lo hice súper diferente No hace falta usar eso Sé que a nadie le importa Pero puso un chiste muy malo en tu server A mí me importa Gracias Después lo leeré Sketchful, sí No te pongo el bomber Abajo de todo, oíre De donde faltan líneas Hay una parte en la que faltan minijuegos Allí Que hay unos puntos vacíos Ponlo ahí mismo Igual dice doble propulsión Sí, está de adorno, eso Me acuerda mucho al portal por los altos La verdad Si usara una carta de comodiente Podría pedir el puño puño No Los minijuegos son los que hay, carácter Para que hay minijuegos diferentes Pero es que además es versus No vale Porque tiene que ser Que puedan jugar muchos Que puedan jugar muchas personas No me sirve Es de muchos En ese caso Podría ser En ese caso Sí Pero acepto Parece muy bueno Muy bueno El juego Lo que pasa es que Pues a mí me encanta Porque cada tirito que le pegas al bicho Es una buena sensación La verdad Sobre todo las partes que son más difíciles Y que hay que concentrarse bastante Me parecen muy buenas Un chiste malo Lean una persona Le dice hola a otra persona Y sigue con su lamentable vida Lo más sombra Estaba un poco dark Estos días ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch? Ya casi dos años Lo mejor del server Son los memes de Junipa Se puede Como el JST3 De mucha gente Me parece bien Cero psicópata La satisfacción Matar a los demonios Sí Vale Iré No te preocupes Lo acomodo yo Gracias por notarlo ¡Ey! No llegué Dentro de un mes Cumplo dos años Haciendo stream Valentina Mucho tiempo ya No se me tengo que ir Vale ¿Qué están liando por ahí Y no invitan? Ups No quería usar eso ¿Qué hago? Llego allí No llego No llego Vale Aquí llego Pero si es que no llego A ningún lado Este juego salió el año pasado 2020 Este juego salió el año pasado Yo tengo Casi dos años Haciendo streaming Fue nominado como goti Este juego Ya veo Porque me parece muy bueno Sí, sí Sí fue nominado Voy a comer Que aproveche Que aproveche Tienen alguna idea Donde puedo llegar Porque No llego a ningún sitio Que aproveche Que aproveche No llego Ah, esto Me faltaba eso Vale Es que estaba esta luz aquí Bueno, da igual Ya está Soy la doctora Elena Richardson Anotación 005 del diario Análisis del sujeto Dume Slayer 2 de febrero de 2163 2163 Ay, me pasé Me pasé de listo Me pasé de listo Entiende aquí Ah, no Por allá Por allá Bien 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 puede que si sea un dios acto seguido cae al vacío dos años streameando y yo llego ahora pero bueno gracias saber shadow gracias a ti runa el ser saldo muy bueno también pues si es lo que hay dos años estremeando todos los días todos los días a la misma hora de siempre iba a decir algo pero no pasa nada aquí ya está hecho cuando tengas trabajo ya en las primeras sí por supuesto adiós